aquí en Tropicana. Madrugamos a desearle lo mejor a nuestros oyentes para que les vaya bien en todo lo que tengan el día de hoy, en todos sus planes, las citas, en todo, que les vaya súper bien. Y también lo hacemos a través de nuestras redes sociales en Facebook. Nuestro Facebook es un grupo que se llama Tropicana Pereira. Únase y ahí se dará cuenta de todas las diferentes actividades que hacemos. Y esta oración le recomendamos que la comparta. No necesitamos 500 mil seguidores ni nada de eso, no. Compártala porque en algún momento alguien la va a escuchar, alguien la va a sentir, alguien le vamos a cambiar la vida a yo. Es verdad. Entonces vamos a iniciar la oración en esta mañana, 25 de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón está agradecido, poderoso Señor. Gracias, porque eres un Dios bondadoso y rico en perdón. Nuestro cuerpo se ha despertado del descanso que le concediste y ahora nos disponemos a empezar un nuevo día lleno de bendiciones para mí y para esta familia Tropicana. Llénanos hoy de valentía y llénanos simplemente de tu gracia, Señor. Hoy, jueves, maravilloso Señor, te damos gracias por esta hermosa creación que colocas ante nuestros ojos. No podría explicar nuestra vida sin tu presencia, porque tu fidelidad es incomparable y porque no hay nadie como tu bendito Señor. Padre misericordioso, en esta mañana queremos pedirte especialmente por las personas que inician el día con la carga de atravesar momentos difíciles, momentos de muchos ataques o quizás de alguna enfermedad que de pronto está bajando su ánimo y su fe. Derrama sobre todos nosotros bendiciones. Alivia nuestras cargas, consuela nuestras penas y haz que nos recuperemos con esa esperanza, iluminando nuestras vidas con tu exento amor. Bendito Señor, te pedimos que ilumines los pasos de nuestra familia, esta familia Tropicana, que se pone en oración todos los días. Aumenta día a día la fe necesaria para continuar en esta vida que se pone un poco complicada. Solo tú sabes de nuestras preocupaciones, de nuestras tristezas, eso que llevamos dentro de nuestros corazones. Solamente tu mano poderosa puede romper la cadena que nos aprisiona al pecado y sanar las heridas que podamos tener. Señor bendito, bendice nuestro hogar. Danos el alimento que necesitamos. Concédenos vivir en armonía bajo un techo vigilado por tu mirada misericordiosa. Ayúdanos a orar, a orar como lo hacemos todos los días a través de Tropicana. Y que tu gracia se pose en el centro de nuestras vidas. Colma nuestro camino con tus bendiciones en esta jornada y danos mucha salud, que es lo que más te pedimos para realizar nuestras actividades, Señor. Hoy, Dios de bondad, elevamos esta oración con mucha fe y gratitud. Te ofrecemos nuestras acciones en este día con el deseo de que todo salga como tú lo quieres. Enseñanos a seguir tus designios y tus mandatos. Danos la fortaleza necesaria para hacer frente a las pruebas de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Son las seis de la mañana, 33 minutos. Están oyendo cómo amaneció Peregrana en Tropicana.